La naturaleza ha creado dos lugares sumamente peligrosos para el ser humano. Si quieres saber más sobre algunos de ellos, quédate. Mi nombre es Nasa y esto es... ¡Es bueno saberlo! El Estrecho de Sastraumen, ubicado en Noruega, tiene las corrientes de agua más fuertes del planeta, que forman remolinos y llegan a arrastrar hasta 400 millones de metros cúbicos de agua. Cuando hay luna llena, estas corrientes pueden ser brutales. Aún más impresionante es saber que estas corrientes se forman cada seis horas. El Estrecho atrae a muchos pescadores, ya que es el hábitat de muchos peces grandes. Es por esta razón que más de 60 personas han perdido la vida aquí. Jethil Borg y Nils Jacobhoff, dos remeros profesionales, decidieron asumir el riesgo y remar a través del Estrecho, convirtiéndose en las primeras personas en lograr esta hazaña. La Isla de la Quemada Grande, ubicada a unos 100 kilómetros de Sao Paulo, en Brasil, es considerado uno de los lugares más peligrosos del planeta debido a la inmensa cantidad de serpientes que habitan la zona. La Votrop Insularis, mejor conocida como la Serpiente de Lanza Dorada, es la responsable de miles de muertes de personas que han ido de expedición y de pequeños grupos que llegaron a vivir allí. Aproximadamente por cada metro cuadrado de la isla habitan cinco serpientes y sabemos que la isla cuenta con 430 metros cuadrados. Esto sin duda es una cantidad inmensa de serpientes. Por si fuera poco, el veneno de esta especie puede matar a una persona adulta en menos de una hora. Muchas son las leyendas que se cuentan sobre este lugar, pero la más famosa es la de una familia que vivía en un faro en 1909, que fue atacada una madrugada por las serpientes, dejando sin vida a cada miembro de la familia. En tercer lugar tenemos el desierto de Danaki, también apodado el lugar más cruel por National Geographic. Se encuentra en Etiopía y es probablemente el lugar más caliente del planeta. Las temperaturas fácilmente rebasan los 40 grados centígrados, esto se debe a la gran cantidad de volcanes activos que rodean la zona. Tal es el caso del volcán Erta Ale, el cual tiene el lago más grande de lava y en algunas ocasiones llega a desbordarse. Otro volcán llamado Dabahu solo ha hecho explosión una vez, pero esto causó una grieta de 56 kilómetros, llamada la fisura de Dabahu. No cabe duda que la naturaleza puede ser tan bella como peligrosa y que es capaz de sorprendernos más allá de nuestra imaginación. ¿Te atreverías a ir a alguno de estos lugares? Cuéntanos en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Naza y esto fue Es Bueno Saberlo.